¡Suscríbete al canal! Así es como dice Chupacabras, este video se va a tratar de el sorteo de cómo van a quedar los equipos y pues voy a explicar un poco de qué se va a tratar el torneo, va a ser un torneo de 4 contra 4 que constará de 5 equipos y cada uno va a estar integrado lo mejor balanceado según a mi criterio posible y ya le platicé al Chupacabras y le pareció perfecto esta forma. Bueno, dime. Y pues básicamente pues están organizados aquí en esta filita, están organizados por Kill Death Ratio, como le quieran decir. Pues básicamente eso es para balancear al equipo un poco, porque no quiero que al rato digan que perdieron porque tenían a todos los buenos de un lado y les dejamos a los maletas del otro. Aunque yo creo que nadie es maleta en el clan, todos son buenos en distintos juegos y estrategias. Así es, básicamente todo depende de eso. Así es. Dime, dime, dime. No sé, te iba a decir, ahorita paso el micrófono, socio. Ok. Bueno, ¿y cómo vamos a seleccionar a cada uno de los integrantes? Pues como pueden ver, como vamos en cuatro grupos de cinco, conforme aquí Retio, como dijo Chupacabras, lo hice esto con el fin de que los buenos no les toque con los buenos. Y pues a los no tan buenos, que no les toque con los no tan buenos, o sea, un equipo regular. Así que la forma de escoger es, primero voy a poner por ejemplo mi nombre y yo acá donde está la página random, voy a poner aquí en general. Y el número que me toque va a ser el número de equipo al que me voy a unir. Por ejemplo, me tocó aquí en el equipo amarillo. Y así es sucesivamente con todos los integrantes de este grupo, para que cada uno le toque a un equipo diferente. Ahora sí, empecemos. Primero conmigo, el socio. Luego voy a poner en general. Me voy a tocar en el equipo dos, en el equipo rojo. Luego le toca Zacatecas. Al cuatro. A ver, al viene el mío, al viene el mío, a ver qué me toca. Te apuesto que no me va a tocar en el dos o en el cuatro. Al Chupacabras, toco cuatro. Como se repitió, otra vez le ponemos general. Cinco. Equipo amarillo, Chupacabras. Ahí, ahí. Le hagamos puesto Alfa, Bravo, Charly y Delta y Yeko. Bueno, ahí luego tienen criterio a ponerle el nombre que ustedes quieran a su equipo. A Yair le tocó el uno. Y a Noel le va a tocar el dos. Pues el tres, güey. Eres de tu olvida, eh. ¿Cómo se me pasó la frecuencia, Noel? Ahora vamos con el siguiente grupo. Vicente primero. Le va a tocar en el... ¿En qué le tocó? ¿En el dos o qué? Sí, en el dos. Conmigo. Y luego sigue... Mati Warblack en el dos también. Todos quieren irse conmigo. Con Zacatecas. Ahora, Mason. En el cuatro. En el uno. A Chilango le va a tocar con el dos. No se puede. Todos se quieren ir conmigo. En el cuatro tampoco. En el dos tampoco. En el cuatro. Dos. En el tres. Con Noé. Chilango. Con Noé. Y a ti. Fuquencio. ¿Qué nombres tan raros, güey? Güey, yo no los inventé. Ahora, güey, Pin. Le va a tocar en el dos. No, pues imagínate, güey. Yo soy el chupacabras. Y luego aquel el Fuquencio. Y luego el Frequencio. A Jorge le va a tocar. Eso andamos con todo. Ajá. Entonces, a Jorge le tocó en el cuatro. En el cuatro. Agost en el uno. Ah, ching. Te faltó. Ahí está. Ya. En el cuatro no se puede el Roque. Roque en el tres. Con Chilango y Noé. Y el Taco. Siempre te tocan los últimos. No, güey. No es mejor, güey. El Cazador le toca en el cuatro. Uy, para quien no sepa quién es el Roque. El Roque básicamente era el Antrax. Nomás que se cambió el nombre. No sé por qué. Así es. En el uno. Zacatecas verde. Padrón. En el cinco. Ah, te tocó Padrón. Ya rompió mi récord de Padrón, eh. Ajá. Y en el dos. Me toca Poyín. Y Link. Y Link Horn. Con Chilango. Y así van a quedar los equipos. Integrados. ¿Cómo he hecho para que ahora? ¿Qué opinas? Ups, está muy bien. Felicidades. Y si se quieren cambiar lugares. No se puede porque. Ya quedaron perecidos aquí. Ok. ¿Cuál crees que vaya a ganar? No, pues no sé, güey. Está difícil. Yo creo que. Si nos haya tocado juntos, güey. Pues nosotros. Ahí está difícil, güey. Ok. Bueno, pues yo creo que va a ganar el mío. Dame. Y ahora sí, Chupacabras. ¿Cómo va a consistir la primera ronda? Pues básicamente la primera ronda. Pues va a estar todo contra todos. Lo que me refiero a eso. Que básicamente. Cada equipo va a jugar contra el otro. O sea, explicando mejor. Este, el azul va a jugar contra el rojo, verde, naranja y amarillo. Y pues así sucesivamente con el rojo jugando con el verde, naranja, amarillo. Y pues sí. El azul también. El azul también. Vamos a jugar también de visitadores en casa, güey. ¿Cómo? ¿Entonces vamos a jugar dos juegos? No, 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 no. Es que van a jugar todos contra todos, vaya. Sí. Y ya. Si no entendieron, pues ahí comenten. Si no entendieron, ahí comenten. Bueno, el chiste es que el azul va a jugar con el rojo, con el verde, con el naranja y el amarillo. Y pues el verde tiene que jugar contra los otros cuatro. Y así. Y así. Y pues el primer tipo de juego va a ser un team deathmatch en el mapa de Arcaden. Así es. Cada equipo va a jugar contra el otro tres modos. El team deathmatch, search and destroy y capture the flag. Y ahí están los mapas. Los mapas en donde van a jugar. En Arcaden, Lockdown y Bacara sucesivamente, como están marcados. Y la puntuación va a ser la siguiente. Cada vez que ganen uno, se van a ir sumando un punto. Si pierden, pues obviamente cero. Y si empatan, pues un punto para cada uno. ¿Te parece? No, no se puede. ¿No? No, no puede haber empate, güey. Bueno, sí es cierto, no puede haber empate, ¿verdad? Porque, o sea, básicamente, pues si empatas tres juegos, vas a tener tres puntos. Y vas a estar dejando de desventaja a los otros que pierden. Sí, pero es imposible que empaten. Porque sense and destroy y capture the flag hay desempate. Y en team deathmatch, es donde pueden empatar, pero no creo que empaten. Muy raro, uno en un millón. Bueno, por ejemplo. Ahora supongamos. El equipo azul juega contra el rojo. El azul gana el primero. Pierde el segundo. Y también el segundo. Esta va a ser la puntuación del equipo azul. Y el equipo rojo va a ser por lo contrario, ¿verdad? Entonces el equipo azul va a tener uno. Y va a tener dos puntos. Y así van a jugar todos. Todos contra todos. Y los dos equipos que tengan más puntos van a ser los que van a jugar a la final. ¿Estás de acuerdo, Chupecar? Pues sí. Pero también nomás por si las dudas, que haya un empate. Vamos a dar dos minutos y quien junte más puntos gana. Ok. Si hay empates de puntos, se va a decidir con un team deathmatch rápido. Dos minutos. Un team deathmatch de... No, dos minutos, no. Cinco minutos. Ok. Cinco minutos ya está dicho. Y pues ya pasamos a la final. La final. La final van a jugar los dos equipos mejores. Van a jugar estos modos. Y en estos mapas. Algo en particular es en Capture the Flag. Le vamos a quitar el tiempo límite. Y le vamos a poner que se termine de capturar tres banderas nada más. En la final. Esto lo hago porque siempre... Bueno, yo siempre lo he visto así de que... El equipo que captura una bandera siempre se queda campeando. Y ya no es tan fácil capturarlas. Y así pues los forzamos a que salgan de ahí de sus lugares. Y que el juego sea más entretenido, vaya. Y básicamente... Sí, dile, dile. No, dito. Ok. Y básicamente pues elegimos los juegos que casi nadie... Que yo sepa que casi nadie juega en el clan. Para que se complique una cosa como Headquarters. Casi nunca he visto a alguien que juega en Headquarters aquí en el clan. Así que... Pónganse listos. Así es. Y bueno. Ahora vamos a dar las fechas. De... Cuando... Para dar los resultados. Bueno. Todos los equipos tienen para jugar... Desde mañana. Que mañana... No, desde el jueves mejor. Desde el jueves 5. Aquí le voy a poner. Jueves 5. Hasta... Hasta el viernes. ¿Cuál es el viernes, güey? Viernes 13. Ay, güey. Una semana casi. Una semana para que todos jueguen todos contra todos. Ya que... Ya puedo entender que algunos van a salir... En estos días santos. Van a salir de sus casas. Y no van a poder jugar. Por eso estoy dando todo este tiempo. Y el sábado y el domingo se va a jugar la final. Ya sea el sábado o el domingo. Depende cuando se pongan de acuerdo. A todos los equipos ganadores. ¿Te parece? Está bien. No más que también hay que darle chance al tercer y al cuarto lugar. También. También para que haya un tercer lugar. Simón. Ok. Ok. Final. Final. ¿Y qué le ponemos? Final. Encuentro del... Y encuentro del tercer lugar. Ándale. Y ya está. Y así es como vamos a... Sábado y domingo finales. Ya saben lo del sábado y domingo hasta la otra semana. A ver, espérame, 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 espérame. Tengo una pregunta, güey. Ok, dime. ¿Se vale todo tipo de armas o hay armas que no se pueden jugar con ellas? Ok. ¿Qué les parece si... Que vale todo menos Akimbo? Ok. ¿Se vale todo? Menos Akimbo. Aquí está escrito. Ya está escrito, chavos. Así que... Y de cualquier Akimbo solamente el FMG. Todos los Akimbo. Todos menos Akimbo. Todos. Hasta las armas, chicas. Hasta las armas. Hasta las pistolas. Hasta las pistolas. Sí, cierto. Ah, ching. Pistolas. No se vale Akimbo y... Eso es todo. Todo lo demás. Todo se vale. No, menos hacks tampoco, güey. Pues... Si dices, todo se vale. Menos hacks. Todo menos... Y pues... Y hacks. Nomás estableciendo porque al rato sale un problemita. Otra cosa más importante es que el Chupacabras y yo vamos a ser los encargados de grabar las partidas. Para subirlas en el canal del clan. Para que pues ahí... Para que vean como... Qué tal jugaron y todo. Y por si no saben cuál es el clanal del clan... Pues se los dejamos en la descripción. Sí, sí. Es el... Es el clan cabrón. Cabrón. A ver, aquí lo tengo para mí. Channel. Así. Sí, clan cabrón. Ese es el canal. Ahí vamos a subir todos los videos, las partidas. Y este video también. Creo que este también lo vamos a subir en tu canal y en mi canal. Y eso es todo. Cualquier duda y aclaración... Pues ahí comenten en el video o en el Facebook. Eso es todo. ¿O otra cosa, Chupacabras? Saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Ay, y esta semana y la semana pasada no he subido videos, güey. Porque he tenido muchos problemas. Pero ya creo que para el jueves ya voy a tener unos arriba. Así que vayan a chicalo. Ok. Bueno, eso es todo, chavos. Nos vemos. Chau.